Entonces Vendier le va a pegar al pescado extraterrestre, maricón. Y el pescado le dice, te voy a matar, Vendier. Y le dice, Vendier, no, te la lanzaste de tiburón, maricón. Papito. ¿Qué? Amor. ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Dónde estás, papito? Estoy aquí en el Salagú Andú, Vendier. Tengo una sorpresa. No me vengas con cuentos. Aquí te tengo tu regalo navideño, amorcito, mirá. ¿Cuántos colchones te habrás volado, papá? Te sacaste un cien, viejo. Es lo que yo quería, viejo. Te quiero, viejo. Clase de carro con dos remontos, papá. Te quiero, papá. Chicorreón, chicorreón, mi papá. Ya no es, maricón. Y lo voy a agarrar aquí, y lo voy a agarrar allá. Y lo voy a pasar en el nubuñero a la suera mía. A todos, voy a jugar. Mi gusta, mi gusta. Mi carro con dos remontos, viejo. Sé una bestia, vos. Bueno, hijo, te hago entrega formal de tus juguetes navideños. ¿Este, papá? Te quiero mucho, papá, mi mi gusta. Me acostumo de la cara. Mi gusta. De mirarlo, ¿oíste? Sí, de la cara, sí. De mi gusta, mi gusta, mi gusta. Bueno, pues agarrarlo, ¿oíste? No es como el avión, sí, que lo abriste para saber si tenía pilotos adentro, ¿oíste? Disfrutarlo, papá, ¿oíste? Voy a seguir trabajando. Ya vivo, bolato, gracias. Te quiero, ¿oíste? Está lindo mi carrito con tres remontos, mi gusta, mi gusta. ¡Mamá! 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 ¿Qué fue, mi amor? Este viejo me trajo la camioneta abusada del entrenado que tiene con la querida del barrio polvoso. ¡Mamá! 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 ¡Mamá, viejo imbécil! ¡Oíste de barato, agarrotazo! ¿Cómo me le vas a traer esa cochinada al pobre niño? ¿Me le vas a causar trauma psicológico severo por cosa abusada? Ahora el pobre chaval va a andar llorando toda la Navidad. Ya no lo vayas a aguantar sufriendo en tu corazón. Toma, mi muchachito. Toma, ¿eh? Me va a comprarte lo que vos querrás, mi papito. Toma, mi muchachito. ¡Órale! ¡Te quiero, oíste! ¡Gracias, mamá! Si venís para acá, bombeo, igual las tiempos y te revienten. ¿Qué lo matan? Me dieron un parco rojo. ¡Qué barquina, hombre! ¿Qué hago con estas 500 baras, ah? Julito, vámonos a la maquinita. ¡Al diablito con la fresita! ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡¿Qué pedés?! ¡Rá, rá! ¡Mirá, nunca chemos! ¡Ahora sí la hice! ¡No, no, no, no! ¡Qué cuan, nieto! ¡Mi cuara, mi cuara! ¿Te acordás, verdad? Qué bonito la pasamos los dos juntitos con la maquinita, ¿eh? ¿Te acordás qué bonito es el sonar de la moneda? ¡Vámonos! Julito, no lo hagas. ¡Recordate que después salí llorando, Pipito! ¡Sopo una onda, vos, ah! Por andar jugando en este vicio tan feo, ¿yo? ¡Ay, me mata mi mamá! ¡Ay, me mata! ¿Y qué le andás haciendo vos caso a ese angelito gay? ¡No, hombre! Cuando tengamos el montón de plata, no lo vamos a invitar a ese angelito gay. Toma tu coleta, toma tu coleta, toma tu... ¿Cómo me dijiste, diablito de aquí tu infierno? No, hagas que mi cruce es al otro lado y te parte la vida, ¿oíste? Chanclao va a andar, mirá. Chanclao va a andar, mirá. ¿Qué, qué, qué, venía? ¡Aventate! Dale, chanclao, aventate. ¡Aventate! ¿Cómo te dice? Tú vas a meter tu católico, a ver. Julito, no te estés matando, Julito. ¿Por qué no nos vamos de una vez y compramos una carga cerrada y se la pegamos a la perra de Silvando Samuel, ¿ah, bata? ¿Sí? Y le metemos un cachiflín a tu papá cuando está en el inodoro haciendo pupú. Ah, ¿y por qué no compramos también un montón de abejitas asesinas para el vecino que te cae mal? Y una gran bomba para ese madre de la venta que no te quiere dar fiado, ¿verdad? Sí, dale, Pepito. Oh, chicas, como un angelito así para que quiera un diablito. Pero me gusta. Me gusta, me gusta. Este helicóptero que tengo aquí me lo regaló mi mamá por haberle quemado el pelo a mi papá. ¿Qué me da ahora si le quemo las patas, ah? ¡Agarralo! ¡Corre, corre! ¡Sos un viejo caballo! ¡No te lo da, mi otro! ¡Ni para eso sirve! ¡Mamá! Te voy a comprar otro, te voy a comprar otro. ¡Ni lo de cachimátalo! ¡No, está bueno, mirá! ¡Si yo te vi que le echar este malo! ¡Si huela! ¡Si huela, mirá, mirá! ¡Mamá! ¡Le huela! ¡Hoy te mata, mi mamá! ¡Va a verla por encima le quemo los huevos a este viejo!